Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz, les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo, domingo del bautismo del Señor, escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Juan predicaba diciendo, Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este hermoso tiempo de Navidad que estamos concluyendo con esta fiesta del bautismo del Señor, es un tiempo donde la Palabra de Dios nos invita a mirar al cielo, pero mirar a un cielo que se acerca a la tierra. Veíamos la estrella de Belén, esa que iluminó la noche santa de la Navidad. La estrella que en el día de ayer recordábamos en la Epifanía había guiado a los magos hasta el pesebre. Ahora son los cielos que se abren sobre el río Jordán. Pero ya no es la estrella ni el pequeño niño. Ahora es el Jesús adulto. Jesús que comienza la vida pública con este gesto de ir a recibir el bautismo de Juan. Ciertamente que él no necesitaba este bautismo que tenía el sentido de conversión de los pecados, ya que él no conoció el pecado. Juan mismo será el que dirá que él bautizaba con agua, pero después vendría aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Es Jesús, sin embargo, el autor del verdadero bautismo, aquel que da al agua la fuerza viva del Espíritu, el que quiere ser bautizado por Juan. Y de este modo acercarse a nosotros pecadores y sentir como nosotros tantas veces el peso de nuestras culpas. Este Jesús sumergido en las aguas, de algún modo los íconos lo pintan como el Jesús en el sepulcro. El Dios que se hace tan cercano a nosotros hasta cargar con nuestros pecados y soportar la muerte. Lo cierto es que Jesús se acerca, es bautizado y hay allí una manifestación divina. La voz del Padre, la paloma del Espíritu Santo y Jesús, el Hijo. Se escucha la voz del Padre. Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Qué gozo saber que en el día del bautismo de cada uno de nosotros esta voz del Padre también se ha pronunciado sobre cada uno. De este Dios que se acerca a nosotros, nos busca, nos elige, nos llama. Es el Dios que nos dice a cada uno, tú eres mi Hijo amado, te quiero, te amo. En ti veo el reflejo de mi propio y único Hijo Jesucristo. Estos días, queridos hermanos, de misión con una cantidad de jóvenes en dos barriadas de Montevideo, en una de ellas junto al arroyo Miguelete o al Nuevo Jordán, en uno de los barrios más pobres de nuestra ciudad, con más dificultades, allí realizamos 147 bautismos. Casi todos niños, un adulto, después de haber recibido el anuncio gozoso de la fe y de tanta semilla de Evangelio que se ha sembrado entre ellos. Y allí también, sobre cada uno, la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Qué bueno que esta palabra de Dios de hoy, con la que culminamos el tiempo de Navidad, nos recuerde el propio bautismo. El Dios que está cerca de cada uno de nosotros, más el Dios que nos ha adoptado como hijos, que nos quiere como tales y que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos, alentarnos. Que nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.